Andy, Andy, yo te quiero Te quiero mucho más de lo que te imaginas Te quiero mucho más de lo que yo soñé Te quiero porque tú has llenado mi vida De alegría con tus dotes de mujeres Te quiero porque en ti vivo cada momento La bella sensación llamada el amor Te adoro porque tú eres mi firmamento Eres mi estrella, eres mi cielo, eres mi todo Te quiero tanto que al mirarte no me puedo controlar Te quiero tanto porque tienes más de mil formas de amar Te quiero tanto que de noche disfruto tu respirar Te quiero tanto que hasta en sueños El amor me sabe igual Mi amor ¡Ay, sí! ¡Oh! Andy, Andy ¡Mili! Llegó el sabor Te quiero porque tú me llenas con tus besos Me llenas con pasión, me haces vibrar de amor Si supieras que yo así de igual lo siento Que no sé qué sería de mí si no te tengo Te quiero tanto que al mirarte no me puedo controlar Te quiero tanto porque tienes más de mil formas de amar Te quiero tanto que de noche disfruto tu respirar Te quiero tanto que hasta en sueños el amor me sabe igual Te quiero tanto que al mirarte no me puedo controlar Te quiero tanto porque tienes más de mil formas de amar Te quiero tanto que de noche... Te quiero tanto que de noche disfruto tu respirar Te quiero tanto que de noche disfruto tu respirar